El Ministerio de Salud, junto a diferentes instituciones que trabajan a favor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, celebraron los cinco años de vigencia de dicha ley con un foro sobre avances y desafíos del sector salud en los comités locales de derechos de la niñez y la adolescencia. Durante el foro expusieron cada una de las instituciones los avances alcanzados desde 2009, cuando la LEPINA fue aprobada por la Asamblea Legislativa. La vigencia de una parte de la LEPINA se prorrogó el 31 de diciembre de 2010 para dar tiempo a las instituciones de adecuarse a las responsabilidades que establece la ley, por lo que entró en vigencia en enero de 2011. En 2010, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación y Legislación, convocó a los prestadores de servicios de maternidades al cumplimiento del eje de la reforma de salud de intersectorialidad, iniciando el trabajo para la elaboración de la ficha médica de nacimiento con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el ISNA, el ISBM, COSAM y la Red de Clínicas Parroquiales. En 2012, el Comité de Seguimiento de la LEPINA en el sector salud dio a conocer la ficha médica de nacimiento y suplementación al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONA. Todas las instituciones presentes acordaron que hay muchos retos por asumir en los años venideros, sin embargo, en el foro se pondrán de acuerdo para llevarlos a cabo. Con imágenes e información, para laprensagrafica.com, Bayron Sosa. ¡Gracias!